Bien, vamos a comenzar con el diputado de la Asamblea Nacional, el doctor Edgardo Mata. Doctor, su llamado al pueblo del estado de Anzuategui para que el próximo 16 de diciembre salga a ejercer su derecho al voto. Bueno, el llamado es con emoción, con emotividad, con pasión, con fuerza, con compromiso. Este estado ya tiene 14 años en manos de malos gobiernos, en manos de la corrupción, en manos de la inseguridad, en manos del desempleo. Tenemos una oportunidad el 16 de diciembre de romper con estas cadenas, con Antonio Barreto Sira, a la comoración del estado de Anzuategui. Si votamos, ganamos. Esa es la consigna. Si nosotros logramos mantener la movilización del 7 de octubre, no tenemos ninguna duda que con el mismo ánimo que fuimos al 7 de octubre, salimos el 16 de diciembre, tenemos en Anzuategui un nuevo gobernador. Así que la consigna, como lo dije anteriormente, si votamos, ganamos. Gracias al diputado Edgardo Mata.